Hoy nosotros vamos a hablar sobre la experiencia de la Provincia de Buenos Aires, el trabajo que estamos haciendo desde que asumimos el gobierno en diciembre del 2015, el cambio en sistemas de administración financiera, tanto de gestión como de compras electrónicas. Como todos sabemos, el mundo es muy cambiante. Antes estamos acostumbrados a ver en los sistemas una foto de las situaciones. Con el avance de la tecnología hemos ido a ver como si fuese una película. Por ejemplo, esto tiene que ver con el tema de la implementación de sistemas de expedientes electrónicos. Antes uno veía un expediente, lo veía pasar y nunca más lo volvía a ver. Teniendo los sistemas de gestión electrónica, ve constantemente la evolución del expediente. Esto mismo también trae acarregado que en la forma antigua, para la Provincia de Buenos Aires no tan antigua, porque recién hace unos pocos meses que iniciamos con la experiencia de expediente electrónico, estamos acostumbrados a movilizar átomos en papel, expedientes en papel. Ahora estamos acostumbrados más a manejarnos con bytes, con sistemas electrónicos. Así como antiguamente, para nombrar algunos elementos, nos acostumbramos a hablar de marcas. Por ejemplo, de una bebida cola hablábamos de Coca-Cola, de un apósito hablamos de curitas, o de un analgésico hablamos de vallas pirinas. Hoy en día, con la evolución de la tecnología, estamos hablando más de acciones en Googlear, Facebookar, tuitear. Estos son los cambios que hemos estado teniendo. En cuanto a lo que nos encontramos en la Provincia de Buenos Aires, vimos que había una visión estratégica bastante intrincada, era como un laberinto. La normativa era muy complicada, estaba todo armado para no poder desenredar ese ovillo de lana, así como los procedimientos eran muy poco ágiles. Estábamos teniendo una normativa, que era como pueden ver en la diapositiva, era como vulgarmente decimos remar en un mar de dulce de leche. Era la verdad que todo estaba armado para que las cosas no funcionen. Éramos poco eficientes, una vez que llegamos a un objetivo, los superiores estaban acostumbrados a tirar todo para atrás y tener que volver a empezar. La Provincia de Buenos Aires durante muchos años no ha invertido en equipamiento, no teníamos equipamiento en tecnología. Hoy, hace un rato, estábamos hablando con las contadoras de La Rioja, con lo que nos encontramos en el centro de cómputo de la contaduría de la Provincia de Buenos Aires, en servidores enchufados en zapatillas, el acceso a los servidores era irrestricto, y la tecnología era muy vieja. ¿Qué implica también con el tema de las comunicaciones? La red de la provincia no nos podíamos conectar, no podíamos conectar dos servidores juntos porque se caía la red de la provincia. Y en lo que respecta a los sistemas de administración financiera, eran todos compartimientos estancos, no había nada que estaba integrado. Contadoría tenía su sistema, presupuesto tenía su sistema, tesorería tenía su sistema, y crédito público tenía su sistema. Los cuatro órganos rectores eran todos compartimientos estancos que dependían de la red de comunicaciones para interactuar. Si uno no le enviaba por un sistema bache la información al otro, ningún sistema se entraba a qué es lo que estaba pasando con el otro. Con esto nosotros vimos que teníamos un problema, un objeto y un motivo. Vimos la convocatoria y en qué momento hacerlo. Un problema, ¿por qué? Porque el estado en el que se encontraba la administración pública de la provincia de Buenos Aires. Nosotros vimos qué objeto, el qué y con qué motivo, para qué. Que era dotar a la provincia argentina que concentra el mayor número de población del país, un sistema de administración pública moderna, ágil, eficaz y eficiente. Esto que implicaba la convocatoria, a quién teníamos que convocar, que era de todos los agentes de la provincia de Buenos Aires, y el momento cuándo. Teníamos que hacerlo, no dimos cuenta que había que hacerlo ni bien llegamos para poder romper esas barreras, sobre todo culturales, que eran bastante adversas al cambio. La magnitud de cambio, el impacto, cuál era el impacto en las competencias centrales que teníamos que aplicar, cuáles eran los cambios simultáneos, como les dije anteriormente, cambio en la cultura, que es lo que más nos costó y nos cuesta. Hemos iniciado el procedimiento de cambio cultural en la provincia, que de a poco lo vamos logrando. Cambio en normativa, o tenemos normativas muy viejas. Si bien se habían dictado determinadas leyes, como la ley de administración financiera o la ley de compras, alguna de ellas, como la de compras, no estaba reglamentada y se seguían aplicando reglamentos del año 1972. Como les dije anteriormente, no había procedimientos, entonces empezamos a escribir nuevos procedimientos y adquirir tecnología, tanto en software como en hardware nueva. El tiempo para implementar el cambio, y todo esto estuvo muy bien acompañado por una decisión política de la gobernadora. Obviamente que tenemos un plazo que es el de gestión máximo para tenerlo todo implementado y puesto a disposición del gobierno antes de que termine el mandato. Ya para este año vamos a tener buena parte de esta implementación hecha y para el final del mandato de la gobernadora va a estar todo totalmente en línea e implementado. Estábamos viendo cuál era la colaboración interfuncional que requeríamos, esto es trabajar con otros ministerios para que el proyecto nuestro sea llegado a cabo con eficiencia y eficacia. Ver con qué personas y actividades impactamos, que eran el resto de los ministerios, qué recursos teníamos que dedicar al cambio, charlando con la gente de economía y de gobierno, nos dimos cuenta que la inversión que teníamos que hacer era bastante importante, pero esto iba a redundar en nuestro objetivo, tener mayor información para la toma de decisiones y transparencia sobre todo, qué es lo que no había en la Provincia de Buenos Aires. Y ahí vimos cuál era la historia pasada de cambios y consensos. Históricamente la Provincia de Buenos Aires no fue muy propensa al cambio, charlando con los empleados y con los funcionarios y vimos que era necesario hacer estos cambios. La Provincia de Buenos Aires se había quedado en el tiempo y la verdad que para tener una provincia eficaz y eficiente y poder tener obras y poder llegar a los ciudadanos, necesitamos que se suban todos al barco. ¿Qué es lo que hicimos? Un cambio o una reforma. A ver, si se encara solamente un cambio político, cambio de funcionarios o un simple cambio estratégico, cambio en las direcciones, un cambio normativo, en escribir nuevas normativas legales, cambio operacional en procedimientos, en sistemas o incluso en estructuras, así como el cambio cultural en la filosofía, ver las creencias, los valores, estimular la planeación y la innovación. Si vemos todos estos puntos por separado, es solamente un cambio. Nosotros lo que encaramos fue una reforma, es hacer todo junto, aprovechando el cambio político, el cambio estratégico, nos dedicamos a hacer un cambio normativo, operacional y cultural. Por eso nosotros decimos que lo que estamos encarando no es un cambio, sino una reforma. Claramente el proceso de cambio no es lo mismo que el proceso de reforma. El proceso de cambio es un cambio de implementación de un sistema informático. No queríamos solamente implementar un nuevo sistema, sacar el viejo, poner el nuevo, y no, lo que queremos hacer es una reforma, un proceso de reforma de administración financiera como parte de un proceso de reforma en la administración y en la reforma del Estado. Sí, qué tal, buenas tardes. Antes de continuar, yo también quiero agradecer tanto a la gente de la SAP como a la gente de la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, seguimos. Le pedimos hoy al experto en federalismo fiscal que tenemos de moderador si podemos discutir la redistribución secundaria del tiempo entre las dos provincias, pero nos dijo que no. Bueno, así que, bien, ese proceso de reforma que hemos ya conceptualizado como una reforma, una implementación de un sistema o un cambio, surge a partir de que había tanto demandas externas como internas, o sea, externas de la propia sociedad con lo que entendíamos que significaba en parte el voto que había dado, e internas de la propia organización que era incapaz de lograr sus objetivos. Ese estado de insatisfacción, bueno, propició ese cambio inmerso en una reforma que tiene que ver con una visión de la administración. Ese cambio obviamente se da en un contexto y es eso justamente como recién refería Gastón lo que más trabajo nos ha demandado, que es el tema cultural. Ya voy a volver un poco sobre algunas confusiones conceptuales que se daban en la cultura administrativa imperante en la provincia de Buenos Aires. Obviamente esas reformas tienen que ver con estrategia, tienen que ver con procesos, tienen que ver con tecnología, tienen que ver con cambios en estructura, pero sabemos siempre que en el medio hay personas, o sea, no se puede hacer mano militar, hay que ir dando capacitación, hay que ir comunicando la idea y el sentido del cambio para ir logrando el acompañamiento de todos los agentes públicos. En cuanto a la continuidad, siempre hay esfuerzos por la continuidad. Maquiavelo decía que cuando se cambia un régimen, están los que son beneficiarios del régimen anterior que se resisten y están los beneficiarios del nuevo régimen que todavía por ahí no entienden o no comprenden en su real magnitud los beneficios del cambio. O sea que siempre hay un problema cultural en cualquier tipo de cambio. Esas fuerzas de la continuidad tienen que ver con impulsos propios, o sea con la cultura organizacional o con la confusión conceptual. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los servicios de la deuda y las obligaciones del tesoro estaban dentro del institucional Ministerio de Economía, con lo cual uno miraba el presupuesto del Ministerio de Economía y era muy abultado. O incluso la oficina de crédito público administra el 85% de la deuda pública, el 15% restante está distribuido entre jurisdicciones, con lo cual también abultan sus presupuestos porque tienen los créditos para las aplicaciones de amortización de capital y para los gastos de intereses y gastos de la deuda, desvirtuando cuál es el sentido del presupuesto propio de cada jurisdicción. O por ejemplo, como todavía seguían pensando que la ejecución del presupuesto era por el compromiso, a cualquier compromiso futuro le llamaban gastos diferidos. Todas estas confusiones conceptuales obviamente hacen muy difícil llevar adelante estas cuestiones. O por ejemplo, a las cuentas especiales le llamaban jurisdicciones ficticias, o por ejemplo, a los recursos propios le llamaban cuentas de terceros y hay 80 cuentas de terceros que no se incorporan en el presupuesto. ¿Por qué? Porque son cuentas de terceros, pero en realidad no son cuentas de terceros, son recursos propios disfrazados de cuentas de terceros. Es decir, toda esta confusión conceptual obviamente hace que no solo sea necesario esta reforma, sino que también da la idea de las dificultades que encierra desde el punto de vista cultural. También puede haber deficiencias del cambio, que pueden ser su inconsistencia, que apoyan la continuidad, con la incertidumbre. Todo proceso que implica cambiar algo implica incertidumbre. Siempre que algo está cambiando tenemos incertidumbre respecto al futuro. Y las restricciones, que pueden ser externas o internas. Bueno, veamos un poco cuáles son esas restricciones que puede haber para llevar adelante esto. Como restricciones externas, tenemos el tema del personal, es decir, contar con un equipo dedicado a esto. Esto debe ser, entendemos nosotros, llevado adelante por un equipo con dedicación full time. La rutina te come la cabeza habitualmente. Entonces debe haber algún equipo que esté específicamente atendiendo a este tema. identificar agentes del cambio, entendiendo por tal, a agentes públicos que tengan más identificación con la posibilidad de llevar adelante esto, que lo vean como una cosa beneficiosa. Hay restricciones externas que tienen que ver con lo material, con la tecnología, lo que decía Gastón recién. O sea, el centro de cómputos de la Contaduría General, donde estaba toda la información financiera del gobierno de la provincia de Buenos Aires, estaba con servidores que estaban enchufados a zapatillas. Y con una fotocopiadora dentro de la sala de servidores donde la gente entraba libremente a sacar fotocopias. O con ventanas con acceso a la calle sin ningún tipo de restricción de reja o algo así. Digo, para dar una idea de la cantidad de cosas que nos encontramos cuando llegamos allí. Sí, vuelvo, yo siempre cuento lo mismo, vuelvo para lo que dije hace 5 minutos sobre el tema conceptual. En febrero de 2016 reunimos a los contadores de más experiencia de la Contaduría General de la provincia y les dijimos, vamos a registrar el devengado, en el momento real que ocurre, no con la orden de pago, sino con el parte de recepción, con el certificado de obra, con el certificado de conformidad de servicio. O sea, cuando efectivamente se produce el devengado y hay que reconocer no solo el gasto, sino fundamentalmente el pasivo. Cuando planteamos eso, una contadora se agarró la cabeza y dijo, ay Dios, van a pagar sin factura. Dijimos, no queremos pagar nada, si no quieren no paguen nada, lo que queremos es reconocer el pasivo cuando corresponde. Si los proveedores van a presentar la factura para la orden de pago como corresponde y el pasivo no se va a registrar hasta que tenga la orden de pago. Y si la provincia está pagando con 7 meses, como estaba en ese momento, con 7 meses de demora y los proveedores no tienen por qué adelantarle el impuesto al valor agregado al fisco al mes siguiente de facturar cuando no van a cobrar dentro de 7 meses y por lo tanto les avisan a los proveedores cuando les van a pagar para que les traigan la factura, el hecho era que en diciembre de 2015 había 7 meses de facturación no registrada. Y por lo tanto, al estar el devengado atado erróneamente a la factura, tenían 7 meses de devengados no registrados. Eso es ocultamiento de pasivos. Hay también restricciones externas cuando hay problemas financieros. Y acá, esta es una forma en que se manifiesta muy claramente la decisión política de la gobernadora de llevar adelante esto porque nosotros hemos tenido presupuesto. Esto es caro, esto no es gratis. Esto hay muchos gastos para llevar adelante estas cosas, con lo cual si no hay decisión política de poner la plata en esto, que en definitiva es la decisión política principal, luego viene el acompañamiento que lo hemos tenido, lo seguimos teniendo, si no existe eso, si no hay financiamiento, esto no se puede llevar adelante. El tema del tiempo, finalmente, que es el más escaso de los recursos, que ahí tiene que ver con lo que decía Gastón, nosotros tenemos un plazo que es diciembre del 2019. En cuanto a las restricciones internas, el liderazgo, tanto el liderazgo político, que se ejerce desde la cima del Poder Ejecutivo, como el liderazgo operativo para llevar adelante esto, esto tiene que ver tanto con la propiedad de la reforma como con la responsabilidad de su implementación. La comunicación, es decir, que no haya restricciones en cuanto a la comunicación, a la atención del factor humano, que tiene que ver con la capacitación del personal y con la participación del personal, ya vamos a referirnos al tema de participación, para que el personal sienta como propio esto, no sea algo que le des impuesto, porque si le des impuesto, dura nada. Información, no me refiero a información hacia los demás, sino de obtener información respecto de los problemas que se presentan, la complejidad de la situación, o sea, la información que nosotros obtenemos como producto de nuestros relevamientos en cada área del gobierno de la provincia, y la mejor organización para llevar adelante esto. En definitiva, liderazgo, por un lado, y comunicación. Comunicación que permita la capacitación y la participación, y esto nos va a dar capacidad de implementación de esa reforma. Bien, hablemos ahora entonces de la comunicación y luego de la participación. La convocación, bueno, contestando las preguntas que había planteado Gastón al principio, ¿a quién convocamos?, ¿cuál es el problema a resolver?, ¿cuál es el objeto de esta reforma?, ¿cuál es el motivo?, y ¿cómo es el método y el momento en que lo vamos a llevar adelante? Y esto debe ser comunicado en forma veraz, oportuna, precisa y clara. En cuanto a la capacitación, definimos planes de capacitación, contenidos, temas, estrategias, métodos, recursos, ya vamos a ver más adelante en otras filminas cómo fue que se hizo al respecto. Pero en principio estos tienen que ser los conceptos directrices de esa capacitación, que en definitiva lo que va a hacer es darle al personal, dotarlo de aptitudes, de conocimientos y de competencias. Y lo más importante, en mi opinión, ¿cómo logramos la participación?, ¿cómo logramos que la gente se sienta parte de esto y lo tome como propio?, que no sea algo que le es impuesto por la conducción política, sino que lo asuma como algo propio, como algo que es beneficioso para la administración, para tener una mejor administración. Por un lado, de parte nuestra, apertura, inclusión, capacitación. Es decir, tener una actitud de apertura hacia todos los agentes públicos, de incluirlos y capacitarlos. Del lado de los agentes públicos necesitamos que se impliquen, que asuman con responsabilidad y que tengan una actitud de participar de esto. Si a esto le sumamos el hecho de desarrollar las actividades en un marco de confianza mutua y donde compartamos esfuerzos y decisiones, o sea, esto significa tener los oídos abiertos a lo que cualquier persona del Estado, de la administración, nos pueda decir. Nosotros planteamos siempre que no venimos con verdades reveladas, sino que tenemos una serie de prácticas, experiencias y conocimientos que nos ayudan a llevar adelante esto, pero que no lo podemos hacer si la gente que está en el lugar no colabora. Si nosotros juntamos todo esto, vamos a entender, y así lo estamos logrando, tener el compromiso del personal en llevar adelante estas cuestiones. Bien, método y momento. Para observar el método vamos a descomponerlo en cuatro partes. Las cuestiones normativas, las cuestiones operativas, las cuestiones de sistemas, que ahí dice software nada más, pero también hubo mucho de hardware, o sea, tuvimos que, por lo que les comentaba hace un ratito, tuvimos que invertir también mucho en hardware, no teníamos capacidad para sostener los sistemas. Y de capacitación, asentadas en una definición de marco o modelo conceptual, es decir, definimos todo esto a partir de que tenemos una visión, que es lo que nos da el modelo conceptual, nos da una visión hacia dónde queremos ir. En cuanto al momento, el alcance y la profundidad se regula de acuerdo a las situaciones particulares que se encuentran. O sea, lo vamos modificando, si se quiere, de tal forma que, por ejemplo, a veces hay algunas cuestiones que implican un cambio de sistema y un cambio de procedimiento, y hay algunos cambios que los postergamos. Los vamos mirando de acuerdo a cada situación, y hay cosas que las dejamos para una segunda etapa, o para una segunda etapa es por ahí para el 2018 o para el 2019. Y finalmente, este alcance y esta profundidad definen la oportunidad de algunos cambios, lo que decía recién. Esta estrategia, esa estrategia a la que podemos llamar plan general, ha estado por cinco atributos. Trata sobre las cuestiones fundamentales, cuáles son los objetivos fundamentales de todo esto, orienta una planeación más detallada y las decisiones diarias, no es una planificación de detalle, obviamente, es a largo plazo, nuestro largo plazo es diciembre del 2019, define prioridades, prioridades para cada año, tuvimos prioridades para el 2016, para el 2017 y las tenemos para el 2018 y 2019, y se define al más alto nivel. Creo que seguís vos, ¿no? Sí. Siguiendo con el punto del método del momento, acá trabajamos con la colaboración de las APA, hace dos años que estamos trabajando con ellos para hacer una definición del marco conceptual, y también, como les decía antes, trabajamos sobre cuestiones normativas. En el año 2016, reglamentamos la ley de compras y contrataciones, que no estaba reglamentada y venía con la reglamentación de la vieja ley de compras del año 1972, esto nos ayudó a modernizar un poco las contrataciones y a aplicar el nuevo sistema de gestión de compras electrónicas. En la actualidad, estamos trabajando en el cambio de la ley de administración financiera, en control interno, en patrimonio, y también ver de hacer una modificación en la ley complementaria permanente de presupuesto. En esto mismo también estamos trabajando en conjunto con la ASAP. También con la ASAP, parte de los trabajos que estamos haciendo, estamos definiendo el nuevo clasificador presupuestario, lo estamos adaptando más a lo que es la Nación y el resto de las provincias grandes, Córdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos un clasificador presupuestario diferente, y empezamos a trabajar sobre la definición de estructuras programáticas nuevas en distintas jurisdicciones. El año pasado trabajamos sobre dos jurisdicciones, la Dirección General Nacional de Escuelas, Cultura y Educación, y Agroindustria, y este año trabajamos sobre cuatro jurisdicciones, ¿no es cierto? Dos de las... seis jurisdicciones. ¿Cómo? Tres ministerios y tres organismos descentralizados. Esto también en conjunto con la ASAP, porque no se hacía presupuestación por programa dentro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, en cuanto a las cuestiones operativas, ya les dije que reglamentamos la nueva ley de compras, dentro de la nueva ley de compras incluimos terminología nueva, que no está incluida en la vieja ley de contratación en la provincia, incluimos el convenio marco y las órdenes de compra abierta. También, y esto ya implementado dentro del sistema de administración financiera, implementamos un plan anual de compras que se fue cargando hasta agosto de este año dentro del SIGAF de la provincia de Buenos Aires, para poder planificar las compras del año 2018. ¿Qué más? También se definieron las estructuras patrimoniales, ya a partir de junio de este año, empezamos a... que se implementó el módulo de patrimonio dentro del SIGAF. Al día de la fecha, solamente la contadoría migró todo su patrimonio, que antes se llevaba en papel, al sistema de administración financiera nuevo, y estamos en proceso de la migración de 20 jurisdicciones más, y para fin de año tenemos pensado terminar con el resto de las jurisdicciones, terminar con las 55 jurisdicciones y tener todo el patrimonio cargado dentro del SIGAF y dejar el papel de lado. Y a ver, ¿qué implica esto? También que a partir del año que viene, cuando tengamos implementados los módulos de compras, las altas van a ser automáticas una vez que se hace la compra y se venga el gasto, directamente se da alta en el módulo de patrimonio y no tienen que andar cargándolos a mano, andar haciendo fichas en papel, etcétera. Desarrollamos el proyecto de banco de inversión, que está totalmente interrelacionado con el de presupuesto y con el de obra pública. Ya cada vez que hay una idea para incorporar en el presupuesto, se genera el banco de proyecto de inversión y desde ahí nosotros podemos seguir hasta el final de la obra o puede quedar para presupuestarlo en años futuros, pero las ideas de las obras están ya cargadas dentro de un banco de proyectos de inversión y desde ahí se le pueden seguir. Estamos trabajando con el tema de las cuentas bancarias, cuentas recaudadoras, nosotros decimos que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene una CUT más 3.500 cuentas pagadoras, la implementación de la CUT fue algo, la verdad que es ficticio, paga solamente algunas cosas el tesorero general y el resto tenemos 3.500 cuentas, para el año que viene estamos haciendo toda esa depuración y los pagos van a ser directamente realizados a partir de la CUT, lo que queremos hacer es una implementación real de la cuenta única del tesoro y no tener una CUT con 3.500 cuentas dando vueltas. Como decíamos también Abelardo y yo les dije en algún momento, hicimos inversiones en cuestiones informáticas, unidades robóticas que no teníamos, como les dije antes, el sistema de cómputos nuestro era bastante obsoleto, incorporamos unidades robóticas, módulos de memoria RAM, de storage para que puedan correr los servidores, adquisición de hojas blade para los servidores, racks, equipos de oficina, las computadoras que teníamos tenía por lo menos 10 años, entre el año pasado y este compramos cerca de 400 computadoras que el personal de la contaduría de la provincia carecía. Las últimas compras las hicimos a través de un convenio marco que lo hicimos para toda la provincia, esto es parte de la nueva forma de adquisición que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Adquirimos licencias, estábamos trabajando sobre algunas cosas sin licencias, con lo cual cada vez que teníamos un problema era un problema, porque no podíamos tener ayuda cuando llamamos a los proveedores de los servicios y decían, ustedes no tienen las licencias pagas, arreglénselas como puedan, así que compramos las licencias de bases de datos, redes, sistemas operativos, desarrollo, inclusive la de Business Intelligence. Ahí pasó al revés, la provincia de Buenos Aires tenía adquiridas licencias para módulo de Business Intelligence, pero no había nadie que lo sabía utilizar y desarrollar. Entonces nos juntamos con el proveedor de esas licencias que se llama MicroStrategy, es uno de los grandes proveedores de cubos de tableros de informática y bueno, hicimos un acuerdo para que nos brinden capacitación y asesoramiento para desarrollar cubos y hoy en día tenemos 4 o 5 cubos ya desarrollados, algunos especiales para la gobernadora, otros para uso interno de la contadoría y otro también para el resto del gobierno, por ejemplo, el seguimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Qué más hicimos? Mejoramos la sala de servidores, creamos ambientes nuevos, tenemos ambientes de capacitación, ambientes de prueba, ambientes productivos, creamos salas de capacitaciones, no había salas de capacitaciones en la contadoría, solamente se utilizaban las salas del Instituto Público, el IPAP, que es el Instituto Público de Capacitación de la provincia, nosotros creamos 3 salas de capacitaciones con capacidad para atender hasta 100 personas por día en 2 turnos, 2 turnos de 50 personas, eso nos ayudó para poder capacitar a todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el uso de los nuevos sistemas informáticos, tanto el de compras electrónicas como el de administración financiera. Pusimos en funcionamiento mesas de ayuda también para darle soportes vía telefónica a los usuarios cada vez que reportaran algún proceso y estamos en el desarrollo de cursos virtuales para que se puedan autocapacitar las distintas jurisdicciones. firmamos un convenio con la Ciudad de Buenos Aires para que nos puedan facilitar ambos sistemas y no solamente que nos entreguen los códigos fuentes para implementar el sistema, sino para darnos asesoramientos, fueron ellos los que lo estuvieron desarrollando, tanto el Buenos Aires Compras como el CIGAP. El Buenos Aires Compras nació del Chile Compras y el CIGAP nació del módulo ESLU de Nación de muchos años hacia atrás y eso en los últimos 10 años la ciudad lo ha modificado mucho. Tomamos el expertise de ellos para que nos ayuden a hacer las implementaciones y adecuaciones en la provincia por todo lo intrincado que tenía la provincia. Bueno, como les dije antes, también tenemos implementado el sistema de compra abiertas y dentro del sistema de compra abiertas en agosto de este año largamos los primeros convenios marcos, cuatro convenios marcos, bidones de agua, automóviles, computadoras de escritorios y notebooks y hace unos pocos días, un mes atrás, largamos el de orden de compra abierta de librería, para el año que viene estamos pensando en agrandar la familia de convenios marcos y órdenes de compra abierta y también largar el resto de la forma de contrataciones, hacerlos directamente todo vía electrónica, licitaciones públicas, licitaciones privadas, compras directas, etcétera, etcétera. Todos estos, salvo el convenio marco y la orden de compra abierta, van a estar todos implementados a partir del 1 de enero del 2018. Formulamos este año en CIGAP el presupuesto 2018, íntegramente de punta a punta con la colaboración tanto del Ministerio de Economía como del resto de los ministerios que se vinieron a hacerlo y no a hacerlo de la forma antigua que venían haciéndolo, que era un sistema estanco donde iban, aunque ustedes no lo crean, una persona con un CD y lo trabajaba en su máquina, de ahí se iba caminando hasta el Ministerio de Economía y lo lleva hoy, lo hace en su oficina, se lo pasa al Ministerio de Economía y la economía online lo revisa, se los devuelve y así fue presentado e impreso planillas, todo, salvo la parte descriptiva, el resto fue todo implementado dentro de CIGAP. Como les dije, ya cargamos toda la parte de patrimonio, la de proyectos de inversión para los módulos de obra pública y también tenemos desarrollado el módulo de crédito público que no está en funcionamiento porque estamos mirando las bases de crédito público que tenía la dirección provincial de crédito público sobre todas las deudas y la evolución y las deudas futuras las estamos cargando en la nueva base para que a partir del año que viene cuando empecemos a trabajar con el CIGAP, automáticamente le haga tanto los cálculos de intereses, de pago de capital, etcétera, como su vengamiento y emisión de las órdenes de pago. Bueno, parte de esto ya se lo estuve comentando antes, creamos las tres aulas de capacitaciones, trabajamos en combinación con el IPAP para dar los cursos, tenemos cursos presenciales y cursos virtuales, tenemos una gran demanda de estos cursos, escribimos los manuales de procedimiento que no estaban desarrollados dentro de la provincia de Buenos Aires y le hacemos un seguimiento de asistencia, tenemos contratados 25 alumnos de la Universidad de Ciencias Económicas de La Plata, donde le están dando asistencia directa a los ministerios y los estamos acompañando día a día, esto nos ayuda para que ellos vean que nosotros no estamos implementando el sistema y largándolos a la cancha y que ellos se las arreglen como puedan, no, estamos desde la contaduría, también desde tesorería y presupuesto los estamos acompañando para que vean cómo utilizarlo y saber qué es lo que tienen que hacer. Bueno, esto es parte de lo que les dije, que implementamos los módulos de convenio marco de orden de compra abierta y a partir del 1 de enero del 2018 vamos a tener implementados en el sistema de compras electrónicas, licitación pública, compra directa, llamados con etapa única o múltiple, llamados nacionales e internacionales y estamos desarrollando junto con la ciudad, porque ellos tampoco lo tienen, el sistema de contrataciones de obra pública, en Nación creo que lo llaman contratar, nosotros estamos desarrollando lo mismo para la ciudad y para la provincia. Como los sistemas son bastante parecidos, estamos trabajando en conjunto con ellos, que esto fue parte del convenio que firmamos el año pasado para darnos asistencia mutua. A partir del año que viene toda la ejecución va a ser realizada dentro del CIGAP, el 1 de enero se emigrará toda la deuda flotante al sistema de administración nueva, lo único que nos va a quedar hasta la emisión de la cuenta de inversión va a ser las entregas de fondos que se les hicieron durante el 2017 para que puedan pagar gastos 2017 en el 2018, el 16 de abril se va a dar de baja definitivamente una vez que presentemos la cuenta de inversión, definitivamente el sistema financiero con el que hoy nos estamos manejando. Estamos trabajando con los módulos de tesoría, aparte de esto es lo que les decía, de trabajar realmente con una cuenta única del tesoro que funcione, no con una cuenta única más 3.500 cuentas, estamos desarrollando las cuentas escriturales, hoy en día las manejan en una libretita, a partir del año que viene, si Jorge no te agarras la cabeza porque es así, porque se manejan realmente con una libreta y ahí van llevando saldo, si se te presto plata de una cuenta escritural a la otra, con lo cual tenemos unos líos bárbaros, no cierra nada con nada. Sobre esto estamos trabajando para mediados de diciembre ya va a estar totalmente desarrollado el módulo de cuentas escriturales y de tesorería. Parte de las cuestiones con las que estuvimos trabajando desde el año pasado fue la escritura normativa y adaptarlas a lo que nosotros estamos necesitando. Se trabajaron sobre las distintas leyes de emergencia, la de seguridad pública, la de infraestructura hábitat y la de emergencia administrativa y tecnología. Se trabajó con un plan estratégico de modernización y ahí estamos trabajando trabajando con la parte de expedientes electrónicos junto con la subsecretaría de modernización que depende de jefatura de gabinete. Escribimos distintas normativas para adaptarlas, en parte de esto se los comenté, el decreto 1300 del 2016 fue el que reglamentó la ley de compras que no estaba reglamentada y que se seguía utilizando la reglamentación de la vieja ley de compras. Nosotros adaptamos la normativa dictando cuatro resoluciones de parte de la contaduría que fue el cambio en los pliegos de bases y condiciones generales, el registro de proveedores donde mejoramos la tramitación hacia los proveedores, bajamos requisitos para que sean más ágiles, inclusive los hicimos gratuitamente. Antes para poder ser proveedor de la provincia al registrarte tenías que pagar un FII que era renovable una vez por año, implementamos un sistema de notificaciones electrónicas con todos los proveedores dentro de un ambiente seguro, donde no puede entrar ningún mail ni casilla que no sea dentro del dominio que le hicimos, eso es para que no tener ni correos de spam ni que haya modificación de las novedades que se comunican. Y también escribimos el cronograma de implementación tanto del VAC como del SIGAP, porque lo que estaba hecho antes era que te daban seis meses para hacer la implementación de un sistema y sabemos que en seis meses no se implementa un sistema, hay que implementarlo paulatinamente e ir viendo los tiempos. Si bien tenemos un tiempo límite para hacerlo, sabemos que la normativa está descrita como para que en seis meses tenía que estar puesto y si no estaba implementado se caía todo. Escribimos hace poco, todavía está en circulación la nueva normativa para cajas chicas, donde excluimos algunas cuestiones, la modernizamos, en cajas chicas y viáticos seríamos también con normativa muy antigua. Dentro del decreto 1300 incorporamos la redeterminación de precios para bienes y servicios, esto nos ayudó a mejorar los precios de contrataciones, porque antes además de no tener redeterminación, las prórrogas de los contratos eran cuasi automáticas, con lo cual cuando vos contratabas hoy un proveedor y sobre todo en una economía con alta inflación como la que tenemos nosotros, me ponían el precio que ellos creían a dos años, hoy con esto hicimos bajar los costos y a medida que se van dando los disparadores, tienen que ir siguiendo determinadas cuestiones, si se le va incrementando el precio de los bienes y servicios a los proveedores, con lo cual no estoy pagando hoy, lo que hoy vale 100 no lo estoy pagando 200 pesos, sino que pago los 100 y cuando tengo un disparador que es del 5% y lo presenta el proveedor a solicitud de ellos, no es automático, le hacemos un reajuste de los precios. Bueno, aparte de esto, es lo que estaba comentándoles antes, que me había estado adelantando, algo de lo que no dije, incorporamos las unidades de contratación, que esto se va adecuando año a año con la ley de presupuesto, para las distintas formas de contratación, les pusimos unidades de compra que se va actualizando el año, entonces la compra directa, la licitación, etcétera, etcétera, los distintos tipos de contrataciones se van actualizando año a año y no quedan olvidados en el tiempo, con lo cual hace totalmente obsoletas las formas de contrataciones y eso hace que uno trate de buscar caminos alternativos para hacer las contrataciones. El registro proveedor, lo que dije, lo hicimos más ágil, eliminamos trámites, más flexible y lo hicimos gratuito. Bien, para ir terminando, un poco una cosita más sobre el tema de desarrollo de sistemas, como les dijo Gastón, ya la formulación presupuestaria se hizo, la del año que viene, se hizo este año a través del sistema, lo que incluye las obras que se habían incluido en el banco de proyectos de inversión. Nosotros sabemos que en el ciclo presupuestario primero tenemos la formulación, después está la ejecución y la rendición, por supuesto, y por otro lado tenemos la reportabilidad o inteligencia de negocios. Habitualmente se asume que para la reportabilidad se utilizan soluciones de mercado y la discusión está con la formulación y la ejecución y rendición respecto de cuál es la solución informática más adecuada. En general los sistemas pueden desarrollarse cuando va a haber un desarrollo de sistema, a través de un desarrollo in-house, o sea con personal propio, un desarrollo con consultorías, es decir, con consultores externos, pero dirigido directamente desde la organización, una llave en mano, es decir, a través de un software factory, un desarrollo a través de un tercero que entrega el producto llave en mano, o la parametrización de una solución de mercado. Como les dije recién, en general para Business Intelligence se utilizan soluciones de mercado y la discusión es con lo demás, es decir, formulación, ejecución y rendición, cuál es la mejor solución informática. Gerardo Uña, en las quintas jornadas de Administración Financiera de Ciudades y Estados Subnacionales de Iberoamérica, que hicimos en 2015 en el Gobierno de la Ciudad, dio una magnífica charla y analizó los software de Administración Financiera de 7 países, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana. Ahí nos contó que en 5 de 7 países el sistema de formulación presupuestaria era parte del sistema de Administración Financiera, o sea había que a 2 donde estaba separado, o sea la formulación se hacía en un sistema y la ejecución en otra. Y que en 6 de esos 7 era un desarrollo in-house y en un único país, uno de los que tenía el sistema separado, se había tercerizado el sistema de ejecución. Básicamente esto venía a demostrar que lo que en general se aceptaba era hacer desarrollos in-house o con consultoría e integrar tanto la formulación, la ejecución y la rendición, dejando aparte solamente el tema de reportabilidad. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo, un desarrollo que es parte in-house con personal propio y parte a través de consultoría, pero manteniendo nosotros siempre y constantemente la supervisión y monitoreo de esos desarrollos y dejando para la reportabilidad la parametrización de una solución de mercado. Gastón recién nombró cuál es la que estamos utilizando. En la misma conferencia también Gerardo Buña señaló que un proyecto de definición, desarrollo e implementación de un sistema de información financiera demandaba aproximadamente cinco años. Dijo, esto en forma completa lleva cinco años y en ese periodo obviamente se destinan significativos recursos humanos y financieros. Por lo tanto, sólo se puede concretar ante una decisión política tomada al más alto nivel y acompañada por un elevado e incesante esfuerzo y compromiso de los equipos responsables de su ejecución. Finalmente mencionó a los usuarios claves que a los que había referido yo al principio cuando hablaba de identificar a esos usuarios clave entre los agentes de la administración pública. En nuestro caso, como dijimos, es un proyecto a cuatro años y es verdad que si uno quiere seguir manteniendo activo eso y seguir manteniendo lo actualizado, esto debe ser, y quiero destacarlo, una política de Estado. O sea, la mejora en las cuentas públicas es una política de Estado o no es. Nosotros traemos como experiencia que en la Ciudad de Buenos Aires los desarrollos vinculados a la administración financiera empezaron con el gobierno de la Rúa, siguieron con el gobierno de Aníbal Ibarra y llegaron a su máximo desarrollo con el gobierno de Mauricio Macri. Evidentemente, tres personas muy disímiles entre sí, pero que tuvieron la inteligencia de entender que esto es una política de Estado. No se puede hacer en un solo gobierno ni pretender mantenerlo actualizado. O sea, esto es algo que debe asumir todo gobierno como un valor, que es importante y es beneficioso tener un buen sistema de administración financiera y sostenerlo y actualizarlo más allá de los cambios de gobierno. Creo que eso es una lección muy importante. Un proyecto de esta naturaleza requiere de una dirección operativa, es decir, un equipo de proyecto con dedicación full time, eso es lo que tenemos, que incluye tanto las cuestiones referidas al marco o modelo conceptual y normativo como aspectos funcionales y de tecnología de la información. Como ya dijimos, es parte de una reforma institucional, las máximas autoridades hacendales deben estar involucradas en el proyecto y en ese sentido es importante su ubicación institucional, hoy está ubicado en la Contaduría General de la Provincia, que tiene la responsabilidad de llevar el registro de la ejecución del presupuesto y la rendición de cuentas. Y hay una constante interacción con los órganos rectores. Hay gente que dice que es mejor dejar la formulación para después, porque la formulación tiene ciertas complicaciones, nosotros preferimos que la formulación presupuestaria fuera el primer hito del sistema, organizamos nuestro trabajo de tal forma que la formulación presupuestaria fuera el primer hito. ¿Y por qué esto? Porque queríamos que todos, absolutamente todos los órganos rectores estuvieran comprometidos y esto implicaba la dirección del presupuesto por la formulación propiamente dicho, la contaduría por los impactos que esa formulación y esos clasificadores iban a tener en la ejecución y rendición posterior, la tesorería por similares razones y finalmente crédito público. O sea, tratamos desde un primer momento de involucrar a los cuatro órganos rectores y que todos ellos sean partícipes de esto y es así como lo hemos ido llevando adelante y lo hemos ido logrando en los distintos hitos que nos hemos puesto por delante. Ahora bien, la digitalización lleva habitualmente a redefinir conceptos y prácticas. Dos caracteres distintivos de estas cosas son el registro transaccional en la contabilidad financiera en base de vengado real. Real quiere decir no con una factura asociada a una orden de pago, sino cuando se produce el hecho, cuando me entregan el bien, cuando certifico el servicio, cuando certifico la obra. Y transaccional, operación por operación y no mediante asientos resumen. Y la cuenta única del tesoro que ya también mencionó Gastón. El primero, o sea, un registro transaccional en contabilidad financiera en base de vengado permite generar estados financieros en forma directa que a su vez validan la ejecución presupuestaria. Y la segunda, la utilización óptima de los recursos de caja. El SIGAF contempla el registro del vengado en el momento real en que se produce, es decir, con el parte de recepción definitiva de los bienes, la conformidad de los servicios o el certificado de obra, por ejemplo. Y a la vez que en ese momento, cuando registra el vengado presupuestario y contable, actualiza también los inventarios, en los casos que correspondan, cuando lo que se está adquiriendo es un bien inventariable. Y permite a su vez la revaluación y depreciación de bienes de uso y el consumo de bienes de consumo. Esto es importante porque permite avanzar hacia contabilidad de costos, una cuestión que también en su momento empezamos a desarrollar en la ciudad que está culminándose ese desarrollo que fue definido en ese momento y que pensamos también incorporar antes de diciembre del 2019 a la provincia de Buenos Aires. Básicamente, como ustedes saben, el costo no es un concepto presupuestario, es un concepto contable, con lo cual no puedo obtener costos de la ejecución presupuestaria. Sí tengo costos en algunos gastos propios de la ejecución presupuestaria que coinciden con costos, como puede ser el gasto en el inciso 1 de personal, pero no así en los bienes de uso o los bienes de consumo. Para los bienes de uso, lo que tendré que tener en cuenta serán las depreciaciones o la forma de reflejar el aprovechamiento de los beneficios que esos bienes de uso me dan, y para los bienes de consumo será el consumo y no la adquisición. Eso es lo que me debe impactar realmente en costos. El CIGAF contempla estas cuestiones y contempla también la cuenta única del tesoro y el sistema de cuentas escriturales para la identificación de los recursos y sus posibles restricciones. Se está implementando también, además de todo esto, hay otros desarrollos, una solución de mercado para la reportabilidad y desarrollo de Business Intelligence, que mencionó recién Gastón, ya se cuenta con reportes en soportes móviles sobre los datos proporcionados por los sistemas actuales, y que esperamos que con más y mejores datos, más estables, más automatizados, a proporcionar por los nuevos sistemas, así por el CIGAF y por el BAC, que se están desarrollando, las vinculaciones para proporcionar esos mejores datos y mejor información, no solo en dispositivos fijos, sino también en dispositivos móviles. O sea, vamos a una reportabilidad mobile. También se está implementando un sistema de auditoría desarrollado en el Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, ya está instalada una versión de prueba en la Contagoría General de la provincia, que pensamos extender hacia las auditorías internas. Esta solución permite el seguimiento de los planes de auditoría y sus proyectos componentes, con etapas para los proyectos predeterminados y con requerimientos para el pase de una etapa a la siguiente, una serie de templates que nos dicen cuáles son los procesos, los procedimientos o los relevamientos que tengo que cumplir en cada etapa para poder pasar a la etapa siguiente. Y finalmente, estamos trabajando en la integración de PBAC, o sea, del portal de compras electrónicas, y del CIGAF, con el sistema de documentos electrónicos, GEDEVA, y con el futuro sistema único de liquidación de sueldos, dos proyectos llevados adelante por otras áreas del gobierno de la provincia, lo que va a permitir que, por ejemplo, cuando haga una solicitud de gasto en el portal de compras, automáticamente se abra el expediente electrónico, que así funciona en Ciudad, y esperamos que para el año que viene, entendemos que si todo sale bien, para principios del año que viene va a funcionar así ya en toda la administración central, y a fines del año que viene en los organismos descentralizados. Es decir, cuando un agente hace una solicitud de gasto, automáticamente sin que haga nada más, se abre el expediente electrónico, y cuando elige un ítem del catálogo de compras, automáticamente controla por ese ítem si tiene el crédito y cuota necesaria. Impidiendo otra cosa que no mencioné hoy, que también nos encontramos, al no haber control entre la imputación presupuestaria y el catálogo de compras, encontramos, por ejemplo, leche imputada como productos químicos, encontramos ese tipo de cosas. Si uno va automatizando todas estas acciones, obviamente va impidiendo estos errores. Bien, muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos